Bueno, ya estamos instalados en nuestro living. Se desarrolló hace muy poquito, estuvieron llegando el domingo la delegación enterriana que disputó los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata. Nosotros estamos con Nair Rodríguez y Tomás Itria, ella una de las grandes triunfantes que tuvo el canotaje en los Juegos Nacionales Evita, y Tomás en este caso entrenador también de Nair. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación. ¿Cómo están? Buenos días, muy bien. Bueno, Nair, contanos un poco de las sensaciones de haberte quedado con varias medallas de oro. Imagino que te preparaste durante un buen tiempo como para poder conseguirlo. Fue muy lindo porque la verdad fuimos con la idea de volver con la Copa y las medallas. Y vos ves en la competencia, ves que te están pasando por centésimas o vos la estás pasando por centésimas. Y nosotros queríamos llevarnos la Copa. Y cuando nos dijeron, o sea, porque estábamos todos pegados para los primeros puestos, y cuando nos dijeron que ganamos la Copa fue muy lindo, fue muy lindo. O sea, que fueron preparados directamente para quedarse con esto, no es que los agarró de sorpresa ni nada por el estilo. Entrenar y la cabeza la tuvimos. Nosotros lo que queríamos era la Copa. Pero, o sea, el entrenamiento lo tuvimos y bueno. ¿Cómo es el día a día de las chicas, Tomás? Bueno, en el club el entrenamiento diario es seis veces a la semana, digamos, de lunes a sábado. Normalmente es solamente el turno vespertino, digamos, entre las dos y las seis, siete de la tarde. Y hacen una sesión de agua y una sesión de gimnasio, o una sesión de agua y una sesión de trote. O hay días que están en semanas de choque, que le llamamos nosotros, que hacen agua, gimnasio y trote, digamos. Pero los entrenamientos están periodizados, digamos, en seis días de la semana. Y dos sesiones diarias a un máximo de tres. ¿Y en qué se hace hincapié cuando se arranca con la formación de una persona para que pueda practicar canotaje? Bueno, en mi caso, con los chicos, sobre todo con los más chicos, es la idea de hacer lo que yo siempre le digo, es el cimiento, ¿no? Para después poder construir un edificio. Lleva mucho tiempo la preparación general en los primeros ciclos, macro ciclos de los primeros años de entrenamiento, hasta que son cadetes y junior. Donde ellos después definen qué van a hacer, si van a ser maratonistas, velocistas y todo lo demás. Por lo tanto, yo le baso más la preparación en las partes aeróbicas y en desarrollarles las capacidades anaeróbicas lácticas, capacidades lácticas, el lactato, tolerancia al lactato. Bueno, ellos van aprendiendo todos los sistemas de entrenamiento, a los trabajos de pesas, a las autocargas. Pero bueno, también hay que contar con talentos como ellos y bueno, saber elegirlos y guiarlos y formarlos. Nahir, ¿cuánto arrancaste? ¿Cómo es que llegaste a hacer que no traje? Yo arranqué más o menos para los 10 años y empecé porque fuimos de viaje y justo estaba en la playa los kayaks de plástico. Y bueno, nos subimos y mamá antes hacía. Entonces me dijo, no querés empezar. Y empezamos y bueno, y me gustó y me fue gustando más, más, más. ¿Y cómo se llega a poder tener el mismo nivel de competencia en diferentes categorías o en diferentes formas de practicar el canotaje? Porque digo, son varias medallas de oro obtenidas en diferentes estilos dentro del mismo deporte. ¿Cómo que se llega a ser competitivos en todos? Tuvimos nosotras varias diferencias, varias disciplinas en los EBITDA que fue el slalom y el K1. El slalom es una disciplina que es aparte de lo que nosotros entrenamos día a día pero para las Olimpiadas y para los EBITDA lo tomaron. Se dieron las dos separadas y después juntaban los dos, el tiempo de las dos y el menor tiempo era el que ganaba el podio. Nosotros antes de COSA nos hicimos el circuito de slalom y fuimos practicando para poder hacerlo y llegar bien a los EBITDA. ¿Es difícil encontrar que en estos dos estilos distintos se pueda ser competitivo y hasta obtener podio en los dos como lo haga ella? ¿Es diferente encontrarlo en una persona que practica el canotaje? Sí, es difícil conseguir. Este año justo en los Juegos de EBITDA se coincidió que la medalla de oro de las dos chicas, tanto de la chica como del chico, coincidió en que es el primer año que la consigue. Es decir, medalla de oro en velocidad y medalla de oro en slalom porque son dos disciplinas totalmente antagónicas. En uno no tenés que hacer contacto con la embarcación, tenés que ir y buscar inclinado, recto, entrar en una forma totalmente diferente de la pala. Pero bueno, no es casualidad, digamos, este año 2018 se hacen los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y el atleta que nos represente va a tener que realizar las dos disciplinas. Por lo tanto, Nair, que está en el Centro de Desarrollo Deportivo, el chico de Buenos Aires que ganó la disciplina en masculino y demás, y tanto los otros chicos nuestros también vienen practicando las dos disciplinas porque buscando al mejor deportista para que nos represente el año que viene. ¿Entrenan seguido? ¿Cómo es fuera de juego, se evita el desarrollo del canotaje aquí en Paraná? Bueno, nosotros, como te decía, entrenamos de lunes a sábado. Y bueno, con ella tuvimos la suerte de que, bueno, Germán Smith, un profe que era nuestro también del Club Náutico, también se desarrolla bastante bien el slalom, el rol, que es tumbarse y volver a salir, que es una de las figuras que van a pedir en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año que viene. Y bueno, él va casi dos o tres veces por semana a trabajar con Nair, que hace sus tareas temprano y dos, tres de la tarde está disponible para antes de entrenar, ponernos. Ahí hay un juego de cosas, digamos, entrenadores, club y demás, y una deportista que está abocada con un objetivo muy claro. ¿Y vos estás convencida, Nair, de que querés hacer esto de acá en adelante? ¿Querés continuar dentro del canotaje? Sí, a mí me gusta muchísimo este deporte y ojalá que algún día se me dé lo que yo quiero, porque yo empecé a entrenar posta cuando me empezaron a decir los del año que viene, de las Olimpiadas Juveniles, y mi objetivo es eso. Y después de eso va a seguir pequeñando más cosas, pero hasta ahora mi objetivo son las Olimpiadas Juveniles. ¿Qué tan complicada es con tantas atracciones hoy para los jóvenes mantenerlos con la cabeza en hacer deporte y ser competitivos? Bueno, eso tendrás que contestar, Nair, ¿no? Ella te podrá contar de cuántas cosas se priva. Sí, porque seguramente tiene que haber un poco de voluntad de una parte y después desde el entrenador tratar de inculcarles que quizás es una salida de aquí en... Sí, creo. O para cuando sean más grandes. Sí, los entrenadores, los padres. Pero es muy importante tener muy en claro un objetivo. Nosotros los guiamos, le decimos cuando se corren del camino, pero normalmente cuando hay un atleta de alto rendimiento es muy poco lo que hay que decirle, Benite, para este lado del camino. Ella viene muy enfocada en eso, como tenemos otros atletas en el club, tenemos un grupo muy lindo, tenemos una subcomisión que trabaja mucho, un club que nos apoya bastante, la federación. Entonces está todo dado como para que se vean los resultados. El resultado de una copa, como lo decía ella, me encanta que ella tenga ese espíritu de equipo porque no se hubiera venido igual de contenta a ir solamente con la medalla de oro. Este año quería venir con la copa que era por equipos porque ahí se centró en que las cuatro chicas que fueron anduvieron entre las diez mejores de las 68 que había porque es por suma de los tiempos no solamente de la campeona sino de los cuatro integrantes del equipo entrerriano. Como sí fue también los chicos que quedaron segundos en la copa y bueno, entre Ríos siempre es partícipe en los Juegos Evita, digamos. Se están haciendo muy bien las cosas a nivel canotaje desde la federación también y los clubes en ese aspecto. Es una suma de cosas. Y con respecto a lo que preguntaba de enfocarlos a los chicos, sí, es cierto, ¿no? Fiestas, salidas, cumples de 15, un montón de cosas que bueno, que uno le va guiando. Ella tenía, bueno, este año muchos objetivos. Ella viene, no ha podido descansar este año, ¿no? Selectivos nacionales. Fue a los Olympic Hope, a República Checa. Con 13 años viajó. Yo a los 13 años no conocía Paraná. Mi querida ciudad de La Paz, no conocía ni Paraná. Y bueno, ella ya conoce República Checa. Ha ido a Chile a correr. Y bueno, ahora la semana que viene tenemos un campeonato argentino que es clasificatorio para ir a correr los Juegos del Campeonato Sudamericano Uruguay. Y Nair tiene una gran chance de seguir. Así que el año todavía no se le va a terminar. Y para su cumpleaños que cumple los 14 recién el 21 de noviembre. O 22 de noviembre. 22. Sos muy joven, imagino que el apoyo de la familia debe ser incondicional cuando por ahí hay que resignar muchas cosas para poder llegar a este tipo de competencias. Sí, no, mamá y papá hacen lo posible para que yo sea acá y estoy muy agradecida de eso en sí. Bueno, ¿sos de La Paz? Dijiste que ella es de La Paz. Yo sé de La Paz. Realmente lo aprendí a querer en la escuela de canotaje, en el puerto. Y después cuando formamos el equipo de competición me pasé al Náutico. Pero tenemos un vínculo los tres clubes de acá. Bueno, es una disciplina muy linda. Tenemos camaradería con todos los clubes de la provincia y del país. Es un deporte muy lindo. Invito a cualquiera que se quiera acercar que los chicos se forman con un carácter y conociendo el río y entrenando. Y después cada uno se traza los objetivos. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente nos faltará oportunidad para seguir charlando cada vez que haya alguna competencia. Y felicitaciones, Náutico. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. No quiero dejar de destacar de que el pasado fin de semana en Ibarra, en Ecuador, se corrió un campeonato panamericano y dos deportistas paranaenses, que son Micaela Maslein y Facundo Máquino, ganaron medallas doradas. Así que son campeones panamericanos. Y bueno, a mí, felicitación para ellos y los entrenadores. Hacemos extensivas las felicitaciones entonces. Muchísimas gracias. Claro. Muy bien, ahí pasaba entonces la palabra de dos personas que estuvieron el último fin de semana, o en realidad regresaron el último fin de semana de los Juegos Nacionales Evitas en Mar del Plata. En este caso, Nair Rodríguez obtuvo dos medallas de oro y la copa por equipo que es la que estamos observando en la mesa. Gracias. 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 Gracias.